Muy buenos días, familias Bajer. ¿Cómo estáis? ¿Cómo han bajado las temperaturas? Ha estado lloviendo toda la noche. Bueno, ayer también llovió, no mucho, pero hubo ratos del día que llovió. Y esta noche me he despertado, no sé qué hora era, porque escuché la lluvia. Y yo puse un lavador, la tendí, pero antes, o sea, durante el día la quité porque se puso a llover. Pero ¿qué pasa? Yo lavé una funda de colchón y eso es plástico. ¿Qué pasa? Que eso, digo, bueno, lo tiendo en la baranda, ¿sabes? Aquí en la escalera, digo, lo tiendo ahí y ahí se seca súper bien. Pero ¿qué pasa? Claro, que hace bolsa, ¿no? Las esquinas, hace como bolsa. Y al ser plástico por un lado y rizo por otro, como que a veces queda agua. No sé, no me digáis por qué. Pues bueno, yo lo puse ahí por la tarde y digo, lo voy a quitar de aquí y lo voy a poner afuera porque no creo que llueva. Pues lo recojo y se ve que se ha quedado agua en las bolsas, ¿sabes? En el pliegue de la sequina. Y llené todas caídas de agua. A ver, no mucha, pero cayó. Entonces lo puse fuera, digo, me lo voy a poner fuera que no creo que llueva. O sea, pues me he despertado esta madruga a recogerlo porque estaba lloviendo. Menos mal que estaba al lado del plástico, ¿sabes? Pues eso. Me han cortado el sueño, la lluvia. Uy, le he echado agua fría. Me he pasado. También me voy a despertar a Nora porque me voy más justa. No sé, me cuesta más levantarme. Encima el día este, que bajo temperatura, llevo las reglas, todo suba. Me he levantado y digo, voy a gimnasio, no hay gimnasio. Yo digo, que estoy revuelta, estoy los días de las reglas. Pero digo, es que si no es una excusa que tengo. Entonces digo, no. Hay que ir y hay que ir y ya está. Entonces, nada, me he puesto la camiseta, me he puesto unas mallas. Y dejo a Nora y me voy. Tengo que pasar por el coche. Pero luego lo explicaré. Y nos expliqué. Pero el otro día, bueno, hace una semana o dos semanas, pues entramos en una página de oferta. Bueno, en una página que está todo muy bien de pie recio y se me están las ofertas. Y me dio por lanzarme a coger un montón de calzado para Nora de la marca Geos. Ya sabéis que Geos es una buena, muy, una marca muy buena. Esto es publicidad gratis, ¿vale? Pero es un precio elevado. Pero bueno, es un calzado de calidad. ¿Qué pasa? Que entramos a chafardear en la web. Madre mía. Le compré a mi hija 7, 8 pares de bamba, bota, zapatillas y sandalias. Que estas era el único número que había. Y me la arriesgué, me arriesgué. Mira qué bonitas. Son súper monas. Me arriesgué tanto que le van súper justas. Las podía aprovechar, ¿vale? Porque de aquí le van justitas, pero es que de aquí le suele salir un poco el dedo gordo. Entonces queda feo. Y queda mucho verano. Pero no me dejes que son buenísimas. Bueno, pues las hemos puesto en 20 y ya están vendidas. No me extraña, así que el precio que las he vendido está regalado. Bueno, y tengo que hacer hoy la hoja. Tengo que imprimirla y enviarla. Que no se me olvide porque tenemos 5 días, ¿sabes? Que son súper chulas. Y le cogí un montón de cositas que luego, si me acuerdo, os lo enseñaré, ¿vale? Ahora me voy a tomar el té con el aloe y la fibra que me va súper bien. Y voy a despertar a Nora, la ha visto. Y cuando ella se esté tomando su asito leche, yo me tomaré el batidito. La dejo en la escuela. Hoy es el penúltimo día de colegio. Ayer hicieron la presentación. Bueno, lo enseñé. Digamos que eso sería la fiesta de fin de curso porque no van a hacer nada. Imagino que al ser tan chiquititos, no sé. Y después de dejarla a la escuela, me acercaré al coche. Que tengo que mirar una cosa y ya me iré al gimnasio. Está el tiempo para llover porque está todo mojado. Está negro, hace fresco. Hoy le voy a llevar una chaquetita de Nora. Pero bueno, aún así no tengo excusa. Hay que ir al gimnasio, familia. Hacer lo que se pueda. Me voy a regir por las pautas que tengo, ¿sabes? Tengo una hoja con las pautas que tengo que hacer. Y ya está. No, porque si digo, ay, que me voy a resolver, que estoy malita. Es como que, uy, me agarro a esta excusa y no voy, ¿no? Pues no, hay excusa. Las cosas hay que hacerlas. Aunque no tengas ganas, tienes más valor. Familia, comenzamos nuestro día. Bueno, ya estamos en el coche. No me voy a ningún lado en coche. Pero voy a probar una cosa. ¿Qué pasa? Que no sé si os acordáis que teníamos el aire acondicionado estropeado. Y el arreglo, la verdad, que ha sido bastante elevado. Porque hemos tenido que cambiar el... Compresor, se llama. Bueno, no sé, reventó, ¿vale? El año pasado lo fuimos a encender y hizo ¡pum! Bueno, pues resulta que nos lo han arreglado esta semana. El lunes, creo, nos entregaron el coche. Hoy es jueves. Y lo probó Ismael, el mecánico y el aire súper bien. Y ayer lo cogió Adam y dice... No funciona el aire. Digo, ¿cómo? Digo, espérate, que voy a verlo yo. Ahora estoy dejando que se caliente un poquito el coche y ahora lo encenderé. Y claro, lo tenemos que mirar para decir solo el mecánico. Porque esto tiene garantía. Claro, el problema es que yo no sé si ahora sí que funciona. Ahí está, Adam. Lo voy a bajar más. Y lo voy a subir. Aparte es que se escucha. Yo no sé cómo lo miro, Adam. Dice, no va el aire. A ver si es que han bajado las temperaturas y por eso entra aire frío. No, no, pero se nota, hombre. Se nota cuando es aire de aire. Está fresquito. Voy a dejar un rato, eh. Me voy a quedar aquí un rato y ahora miro al gimnasio. Bueno, pues ya está. Ahora está saliendo el sol. Y mira, aquí va a coger las cafas. Pero digo, no creo. Porque está súper mega nublado. Pero es que es tan variable el tiempo. Pues ahora está saliendo el sol de pico. Pues nada, yo creo que el aire acondicionado funciona perfectamente. No sé, ya que lo mire luego el imá. Pero yo creo que funciona. Porque es que se escucha. Cuando tú lo enciendes, se escucha. Y la otra vez no se escuchaba. O sea, desde que se ha roto, tú lo enciendes y sale aire ahí chamuscaíllo. ¿Sabes? Pero claro, como también ahora hace fresco. Pero no, no, se nota. Lo único que, claro, que lo tengo que poner a 15 grados. Es porque lo he puesto a 18 y como que no, no sé, como que le falta más fuerza, ¿sabes? Yo he puesto la mano. Es que como he ido al coche, ahora estoy dando la vuelta para ir dirección gimnasio. Pues yo lo he puesto a 18 y sí que lo noto fresco. No, no lo noto tan tan fresco como tendría que ser en verdad. Y a 15 ya se nota frío. Ya que estoy yo para mí que sí que funciona. Entonces no voy a molestar mecánico, ¿no? Si no, el Inma que lo mire y que luego él verifique. Ya estamos aquí. No hay nadie. Está gimnasio que hay 400 personas. Así que me voy a espabilar porque así tengo las máquinas para espalmar. Hay gente pero no hay mucha. Se nota que hoy el día está nubla este, con lluvia. Es jueves. La gente pues ya ha hecho su rutina. Mira, tenía unos cascos de AliExpress y se me han roto. Y el Inma es más... Me ha dejado estos. Porque me iba a comprar unos, pero ya sabéis cómo es el Inma, ¿eh? Tienes solución para todo. Y te tome y no te compre en nada. Que estos van bien. Lo voy a probar. A ver qué tal. Y yo que me llevo mi lipogotella. Esto me da mucha energía. Te de ella lo ve. Si viene alguien para la cámara, ¿eh? ¿Ves? Viene alguien. Saliendo del gimnasio. Y está el suelo mojado. Parece que ha llovió. Estoy con los cascos. Voy a comprobar si escucha bien. No, vamos para casa. Son las once y media. Es que hoy he bajado más tarde, pues se me ha alargado. Porque tengo que hacer siempre lo mismo. O sea, diferente a rutina. Pero más o menos siempre lo mismo. El mismo tiempo, me refiero. Entonces, claro. Si vengo más tarde, pues lo hago más tarde. Me voy para arriba. Ay, está chispeando. Qué gusto. Nos vamos. Me calababa. Puedo decir que rutina finalizada. Uy, se está apretando. Uy, uy, uy. Ya estamos aquí. ¿Qué? ¡Oh! Apretaba ahora a llover. Es que es casualidad. El llegar a mí... Estaba chispeando todo el camino, ¿eh? Pero vamos, que no me he mojado. Pero ahora he sido abriendo el portal. Están los bomberos ahí, por cierto. No sé qué hacen. Están los bomberos, la policía. Pero estoy escuchando algo de cerradura. No sé si alguien se ha dejado las llaves. Yo qué sé. Mirad, he pasado por el día. Y he comprado esta coca. Mira qué coca más rica. Que no vas a comer. Dame un beso. Esta coca... De chocolate y piñones. Que voy a ver la jornada laboral. La coca esta. Y he cogido una de crema. He pasado por el Bonaria para verlas. Mirad que me encanta así blanquita. He pasado por el Bonaria para verlas. Pero no me ha gustado. No sé si lo he grabado. Creo que lo he enseñado por Instagram. Porque el domingo cenó con mi madre. Porque está solita. Digo, mamá, voy a cenó contigo. Y llevo yo coca. Hacemos una cena así. Porque es... Bueno, para lo que no sepáis. El 24 o 23. Espérate, es que yo no sé. Es San Juan. La noche... La verbena de San Juan. ¿Vale? Bueno, es una celebración. Que yo no la celebro. Yo no celebro. Pero bueno, una española, pues... O sea, hay que comer. Se come lo típico de ese día. ¿Sabéis? Pero bueno, es... Se tiran muchos petardos. Queman la hoguera a partir de las 12 de la noche. Creo. Bueno, si quedan las brujas. Vean mucho raras de estas. Pero bueno, yo me agarro... Bueno, es fiesta. Ay, no he bebido yo San Juan. Eh... Espérate, me duele el brazo. No he bebido yo verbenas. Cuando vivíamos en mi infancia. Que nos poníamos... Es lo bonito, ¿ves? De estas cosas. Nos poníamos... Todos los vecinos montábamos mesas. Y cada vecino sacaba cena. ¿Sabéis? Y poníamos música. Adornábamos la calle. Pues eso es la verbena de San Juan. Es una celebración. Pues con los amigos, familiares. Donde se come, se cena. Se bebe el que quiera. Y es tradición. En esa fecha. Pues... La coca es San Juan. ¿Vale? Y se tiran muchísimos petardos. Que sufren mucho los animales. ¡Qué lástima! Familia, vea por un olavo. Es súper justa. No he comido todavía. Eso es las tres menos cinco. Porque he hecho la media mañana tan tarde. Que es que no tengo hambre. Y como voy viviendo el té con el aloe. Eso me quita el hambre. Así que me voy a esperar. Yo voy a buscar a la niña. Si hago tiempo, camino. Y a ver si me entra el hambre. Y el menú que tengo hoy. Hoy tengo fajitas. Que las tengo preparadas. Estoy haciendo un reto de diez días. Diez días. Que... Que lo quiero probar primero yo. Que me está encantando. Y luego lo voy a... Ofrecer a mi... Bueno, a mi niña lo están haciendo conmigo. Pero luego lo voy a compartir en redes sociales. Para quien se quiera unir al reto de diez días. ¿Sabéis? Y es una pasada. Porque son diez días. Y los platos. Todo viene con recetas. Súper fácil. Lista de la compra. Ejercicio diario. Está súper bien. Ha llovido bastante, ¿eh? Cuando vine al gimnasio. Se me ha puesto la terraza. O sea... Mira, si os queréis lavar el chuchete, aquí tenéis un vídeo. Más gente, tío. O sea... Tenía la terraza. ¿De barro? Me he pegado un tute limpiando la terraza ahora. Que espero que no llueva. O si llueve, que no llueva barro. Y he recogido la casa. He limpiado todo. Porque así ahora ya me dedico. Cien por cien por Nora. Y no tengo que estar por estica. Mientras yo limpio ella por detrás mío. Uf. Ya estamos en casa. Mira. Está cogiendo un helado. ¿Qué ha comido? Tengo ensalada, macarrones. Digo, pero he comido macarrones como ayer. Y le digo que dónde están más buenos los macarrones. Dice que han meñado. Los del comedor están más buenos, ¿no? Está frío. No, digo que me he hecho un poco. Voy a hacerme la comida. Mirad. ¿Qué ha traído Nora? Esto es de ayer, de la... ¿Qué? De lo que hicieron ayer del mercado. ¿Qué ha traído? ¡Qué guapo! Del mercado. No, marcado. ¡Ay, qué chulo! Y también una máscara. Espera, ¿eh? Sale despeluchado. ¡No, no, no! ¿Qué? Enseña la máscara. Ay, que pasada de sorpresa. ¡Oh! ¡Qué bonita! A ver. Esta, Nora. El helado. ¿Qué te vas a hacer? A ver. Esta la voy a poner en la pared de su cuarto. Es que es chula. Y luego ha traído, pues como cada año, como la guardería también. Ha traído sus creaciones. Y la protagonista de la semana, Nora. Pero, ¿esto lo llevaba todo el mundo? ¿Dos llevaban? No. Sí. ¡Ay, que hay fotos de Nora! ¡Ay! Me estoy manchando, Nora. Es que tengo a mano mojada. Algo destiñe. Porque he pintado. ¿Has pintado? Ah, pero aquí tienes que hacer cosas. Fotos pequeñas. Vale, vale. Hay que hacer cositas aquí. Estos son deberes, creo yo. Este lo leeré. Lo miraré luego. Mira, ¿ves? Ya lo he manchado yo, tocándolo con la mano mojada. Esto es miedo ahora. Ven, que te ayudo a abrirlo. ¿Ves? Por las manos sucias. ¡Ay, cuántos dibujos bonitos que hace mi Nora! ¡Madre, ni es toda una pintora! ¡Mamá, me lo hago! ¿Qué le estoy diciendo? ¿Te estás peleando con el plástico? Mira, me estoy manchando el papá y le he lavado las manos. Está mojado. Es de la botella. La botella es la nevera y está sudando. Toma. Ahora le pongo a la tele un ratito. Comemos. He pasado por los petardos y está abierto ahora. Pero claro, me piden el DNI. Y no he cogido el monedero. Necesito el DNI para comprar petardos. Y esta mañana he pasado por el bazar. Y le he dicho lo de los manguitos. Digo, es que le apretan muchísimo. Me dice, bueno, pues que lo desinflaro un poco. Digo, ya, pero es que entonces no flota, ¿no? Es que ya lo probé. Eso es desinflar. Pero que no. Que yo he llevado manguito y mis hijos han llevado manguito. Y eso le he apretado a mi hija que no vea. ¿Sabes? Pues nada. Esto ya lo veré. ¡Ay, qué bonito! Qué creaciones hace mi niña. Por tocarte las manos, mira. No, pero esto no sé de dónde es. Esto es de la tapa, creo. Esto luego lo miramos bien. ¡Uy, uy, uy, uy! Esto luego lo miro bien. Y ahora voy a prepararme la comida porque son las 3 y 20 ya. Y ya es hora como hay que comer, ¿eh? Que se me va a juntar la comida. ¿Sabes qué pasa? Que es que he hecho la mirada mañana un poco tarde. ¡Mira! ¡Mira el mantel! ¿Qué es esto? Y son estos libros que destiñen. Se están manchando hasta mantel. Bueno, esto lo he hecho elegir hasta. Familia, me voy a preparar yo el menú de hoy que son... No sé si lo he dicho. Son, ¿cómo se llama? ¿Los rollitos? No, los rollitos no. Espérate. Es que tiene un nombre. Pero lo tengo en el móvil. Bueno, son como el pan de pita. Es integral de Mercadona. Relleno de carne picada, cebolla, pimiento rojo, pimiento verde. Y el sofrito ya lo tengo ahí esperando. Y ahora lo voy a rellenar en los... En los draps. Draps se llama. Bueno, se llama como te da ganas, ¿no? Los crepes esos. Y lo voy a poner en la plancha así. Como si fuera un duro. Y esa es mi comida. Dos. Pero del tamaño pequeño, ¿eh? Así. Y he desayunado súper bien también. Es que este reto de día a día me está yendo más bien. Aparte es que... No sé. Son platos que entran súper bien y que se hacen un montón, ¿eh? También es que yo los tiro mucho, ¿eh? Venga, vaya a estar sal, Nora. Vamos que te voy a la tele y yo voy a comer que ya sobra. Mirad. Esto lo que quiere decir. Tortitas. Tortitas 100% integral. Es que estoy calentando un poquito el sofrito. Es que no sé qué quería decir. Quería decir el nombre técnico. Que son... Le llaman traps o... Es verdad un crepe, ¿no? Yo qué sé. Es una tortita. Estoy calentando. Mira, tenía un trocito. Mirad. Tenía un trocito de un filete de pollo. Para que no se eche a perder. Lo he mezclado aquí. Como es proteína, ya está. Pero yo voy a hacer otra cosa. Pone con verdura. Ahí pone con pimiento rojo. En la receta pone carne picada. Pimiento rojo, pimiento abril y cebolla. Y especias al gusto. Pues imaginaros, ¿no? Y dos. Estos dos. Los voy a rellenar. Y los meto en la plancha. Que ya la tengo calentando. Pero para darle un toque así como más bueno. Le voy a poner mozzarella. Un poquito de mozzarella. Así que ahora os enseño. Vamos a ver cómo queda. Ahora ya me está... Ya me está traiendo hambre. Me viene el olor. Entra por la puerta y olía. Y fíjate que poca cantidad, ¿eh? Pues hace un olor todo a la casa esto. Vale. Vamos con la tortita vegetal. A ver. Ah, por cierto. Que en el bazar. Que no lo termina de contar, me parece. Que me ha dicho que sí que me lo cambia, ¿eh? Él al principio me dice... Pues... Desinflalo un poco. Para que no le aprete. Digo, ya. Pero es que igualmente. Si la gracia es que eso quede inflado, ¿no? Vale. Pues esto aquí. Madre mía. Así que tampoco cabe mucho. Que esto es muy pequeñito, ¿no? No he calculado... Bueno, si no, esto lo guardo. Lo que eso... Uy. Pues comí la sartén. No sé si lo voy a poder cerrar, ¿eh? Ya verás. Ya está. Ya no pongo más. Lo que sobra, pues se lo prepararé. Se lo pondré panora. Y ahora... Qué chiquilla. En el parque. Ahora voy a poner un poquito de mozzarella. Y esto va a estar más bueno, ¿eh? Ahora a ver si lo voy a poder cerrar. Ahora... No tengo ni idea cómo va esto. Así. No, espérate. Hay que cerrarlo. Así. Así es que no me llega. Claro, es que esto lo tenía que haber puesto así, ¿no? A lo largo. Para trabajar en un durum, yo. Y hay que ponerlo así, ¿no? Así. Y ya la ha moldeado. Claro, es que yo creo que es porque está muy gordo, ¿no? Y así, ¿no, nenas? Y se me revienta todo. Bueno, espérate. Voy a poner la plancha. Así apoya. Es porque lo llena mucho. Así. Oye, en el durum te lo hacen así, tú. Que se me revienta. Mira, así. A ver. Espérate. Au, que me ha quemado. Bueno, así ha apoyado. Y ahora este. Lo ponemos así a lo largo. Y este. Así. Como si fuera un porrillo, ¿no? Lo liamos. Hombre, yo fumaba antes cigarros de estos liados. Que se me daba más mal, por cierto. O sea, compraba tabaco. Y luego hubo una época que estaba de moda el cigarro liado. Y me dio por comprar cigarros liados. Mira. Así. Y aquí tengo la plancha. Espérate. Ay, se me ha caído el... Lo de la luz. Vale. Y ahora este así. Y así. A ver, espérate. Que se abre, tío. Y si lo pongo al revés. Uf, que quema. Ahí está al revés. Ah, este ya lo ha pillado. Vale. Pues ahora lo dejamos así un poquillo. Y a comer. Luego ahora lo enseñaré, ¿vale? Voy a guardar mientras esto. Madre mía. Mirad. ¡Qué pintaca! Mira mi gata. Mirad. No me maúlles. Os prometo, familia. Tengo un problema con las gatas. Pero esto daría para otro vídeo. Porque os prometo que estoy comprando las mejores latas del mercado. ¿Vale? Las mejores. Miro en páginas de alimentos de calidad a los gatos. Tanto el pienso como la comida húmeda. Que pegan dos chupadas y se van. Por cierto, tengo que recoger. Que si no vendrán hormigas. Les he puesto una latita para las dos. De pollo. O sea, una pasada. Que huele súper bien. Un poquito come y ya está. No quieren más. Y ahora está miau miau. Familia, mirad. Qué huele a pintar. De verdad. ¿No os podéis imaginar? Lo bueno que está. Mira. He cogido un poquito de ketchup cero. Que huele a por si acaso. Pero es que ni le he echado. O sea, lo más fácil del mundo. He cogido un poquito de cebolla. Esa congelada del mercado por si acaso. La bolsa de pimienta rojo-pimienta verde. Carne picada. Bueno, la pechuga era por Descartes. Perdón. Ajo en polvo. Cebolla en polvo. Pimienta negra. Sal. Y una especie que me traje. Que trajo Ismael de Marruecos. Que es para alinear estas cositas así. Esto está tremendo. Bueno, se ha jingao. Esta. Y un poquito de mozzarella que lo habéis visto. Bueno, un poquito bastante bien. Quizás eso también es lo que le pagan. Bueno. No sé. Una opción sanita. Pues para salir de la rutina de la enchalada y del brócoli. Mira, voy aquí en medio. Es que no paro, familia. Hoy no. Ayer sí que me hice una pequeña siesta. Pero hoy no. Hoy estoy súper mega activa. Ahí está la nula que me está esperando. Nos marchamos. Voy primero a buscarla. A imprimir la etiqueta para enviar los zapatos. Os lo he contado, ¿no? Esta mañana los zapatos de las sandalias de Egeos. O la enseñé ayer. Ya no me acuerdo. Bueno, pues ya las tengo vendidas. Y voy a imprimir la etiqueta. Y la voy a llevar a punto de recogida. Vamos a buscar petardos para Nora. Y tengo que bajar al mercado. No, que me faltan un par de cositas. Nada. Chucha. Nada. ¿Nos vamos un rato al parque? Hoy no se ha dormido. Esta noche está acostada pronto. No, chucha. No he dormido. Esta tarde no te has dormido. Pero yo sí que me lo he dormido. ¿Qué hablas? Tienes aquí sucio. Límpiate un poco. Va, que nos vamos a la calle. Ya está. El paquete. Ya lo he entregado. He puesto la pegatina. Lo he imprimido. Y va a Francia. Las sandalias. Las he vendido en Francia. Qué fuerte. Con razón no ha regateado esta muchacha. Porque todo el mundo regateaba. Y esta chica ha pagado lo que yo había puesto en 20. Pero es que es una sandalia nueva. Es más bonita. No era pena. Pero es que no había 29. Si no hubiera cogido 29. Me arriesgué. Pero bueno, no pasa nada. Lo voy a aprovechar a otra chica. Nos vamos al parque. Enfrente del Mercadona. Porque mira, si paseo. Que se aclara el tiempo. Por fin. Y voy al parque con ella. Que se defogue familia. Porque así esta noche cae rendida. Que yo también necesito descansar. Y en Frente tenemos el Mercadona. Que tengo que coger un par de cositas. Creo que esto ya lo he dicho. Perdóname si repito las cosas. Pues nada. De momento vamos a disfrutar de la tarde. Que se está súper bien. Muy bien, Nora. Qué fuerte vas. Ten cuidado. Increíble. Va sola ya. Está mojado todavía todo esto. Está lloviendo un poquito. No, porque ha llovido hoy. Pero todavía no se ha secado. A mí me ha caído una gota de alcohol. ¿Que te ha caído una gota? Sí, porque está lloviendo. ¿Está lloviendo? Dice que está lloviendo mi hija. Mira, está lloviendo, dice. Y está el sol por ahí. Hola, qué alto que vas. Porque se da mi esposo. Agárrate bien, eh. Ay, me da un miedo. El año pasado me pedí que la columpiara. Se acabó el parque. Mira, cortamos. Uy, son las 80 días. Cortamos camino por aquí. Porque... No, por aquí no era. Uy, las escaleras las han parado. Cortamos camino por aquí. Porque aquí tenemos el Mercadona. Bueno, este es el parque del Mercadona. Pero yo cruzo por aquí, bajo por aquí. Me pillo más cerca al parque. Y ahora otra vez me introduzco por aquí a un parque. Dice mi hija. Ha venido ella del parque. Dice, mamá, ya está. Vamos a Mercadona. Que le doy la barriga. Le doy la barriga de hambre. Así que algo pillará ahora por aquí. Una premerienta. Precena, mejor dicho. Este. ¿Por qué lo han dejado aquí? Bueno, si es que no voy a comprar mucho, eh. ¿Qué? No, no te... Mira, no hay cestas. No, son carros pequeños. Vamos, va. Sí, hombre. No, yo no lo llevo. Venga. Llévalo tú, va. Funciona bien. A ver si no cogemos... Este se frena. A ver, vamos a coger otro por ahí. ¿Qué más? Ven. A ver. Mira, ahí hay uno suelto. Nora, coja aquel. Ah, mira aquí, nena. Nena. Está aquí. Las dores están frenadas. Venga, va. Toma, va. Vamos. Avanti. Hola, no hay ningún plátano por venir tan tarde, tío. Necesito un plátano, vas a un bizcocho. ¿Y para qué he venido yo? Ya no me acuerdo. Bueno, me voy a centrar. Ah, mira, se están aquí las bananas. Pues voy a coger aquí. Uy, qué verde. Mi hija va directa a los helados. Uy, están súper verdes. Este. Voy a coger este. ¿Qué? Voy a coger este. ¿Qué? Mira la Nora, coge otro número. He cogido el gazpacho este que lo compré el otro día. Y tengo para dos o tres veces. Está buenísimo. Y banana. La Nora ha cogido polines. Mira a mi hija. Mira a mi hija. Nora, Nora, cierra. Mira la energía que tiene a las ocho y media. Mira, mira, mira a la policía. Mira a la policía. Que te detiene, eh. No, porque se ríe de mí. No, porque me detenga a mí. Que la detenga. Es broma. La gasto cirugua. Vamos, pa. Bueno, así una compra rápida. Esto que la coge la Nora, chicles, pasta de dientes, el gazpacho, colacao que no tiene Adam, zumo de este, esto que la coge la Nora, banana, eso no es mía. Cofresitas y copas de avena para las merindas pizza y Adam también la usa mucho en copas de avena. Y ya está. Claro, sí que viene el otro día. Así que, pim, pam, pum, nos vamos para casa. Hogar, dulce hogar. Mira. Sí, qué chulo. Uy, qué golpe me da. No, la coge, eso se cae en un céntimo. Mira, te estoy esperando. Os he dicho que al final no le cambio los manguitos. Te estoy esperando, dime. ¿Por qué me estás esperando? La B de los plátanos. Tienes un plátano ahí que está más negro que los cojones de machín. Conto perdón. Mira cómo habla, eh. Cógelo, mira. Es un gañón, si hay el plátano. Pero no todo es el interior lo que hay. Ostras, espérate, pon pausa porque tengo un poquito la pantalla en pañac. A ver, ahora. Ahora tenemos el objetivo. ¿Qué hay? ¿Cómo está ese plátano? El interior es lo que cuenta. Bueno, está un poco morenico, ¿no? No, no, que está pañacando. Pero ¿por qué no coges la otra batidora? Ahora me te has hecho el batido para escenar. Ya, ya voy a esconder. Voy a descargar. Ya voy a esconder. A ver, a ver, ¿qué has comido? Mira, mira. Enseñalo, enséñalo, enséñalo lo que has comido. Enséñalo. Mira que la ha quitado mamá. Una barrita de Herbalife. Una barrita de Herbalife. Esto es lo que... A ver, espérate. Mira, tu hermana esto no ha querido más. Esto no ha querido esto, tranquilo. Bueno, esto lo voy a poner en la nevera. Porque mira, se ha comido por el camino la niña. Pero o sea, yo creo que se ha quedado uno, ¿ves? Se ha comido dos. Los manguitos le van bien, familia. Porque es lo que nos dijo el chico. Tiene razón. Lo desinflas un poquito y ya está, no la apretas. ¿Puedes cogerse el suelo? Me voy a cambiar. La voy a bañar. Bueno, yo no me voy a duchar. Bueno, igual me refresco un poquillo. Voy a guardar esto. Le voy a preparar la cena. Son las nueve y cuarto. Y esta niña ya no ha hecho siesta. Así que tiene que estar a puntito de caer. Caramelo. Porque su madre ya lo está. Así que nos vemos en un próximo vídeo, si Dios quiere. Y como siempre les digo, estar felices. Dejadme un comentario y os digo más tarde. ¡Ser felices! En un ratito os leo, familia. ¡Chao, chao! ¡Bacalao!